Yo soy una veterana, quien sabe me lo vive Y se come y se hace, con el melo de esta negra ¡Ciénate! ¡Coreografía viene! ¡Mis dos bailarines! El Jordi Y el Blackie Y ahora que anda por ahí O que te ando el macho mío O no averigua primero O no averigua primero Esta me llevo en un lío Y no es que me ofrece, amado Ay, esa no es la realidad, mamá Ni tampoco es porque yo Ni tampoco es porque yo Este dispuesto a peligro Ay, no, ¿pa' qué me ves? Lo que pasa es que ella ignora Tal vez por inexperiencia Que en materia del amor Yo no tengo competencia Aunque todo se oiga bien Y el mundo a mí me critique Por eso es que yo te digo No hay esa ¿Quién me lo quise? No hay esa Que me lo quise La que quiere a mi marido Esa valla de huilio No hay esa Que me lo quise Porque amor De ese negro Solamente yo lo entiendo No hay esa Que me lo quise Porque amor Si te quedes con nadie Me calma Yo soy una matazana No hay esa Que me lo quise Ni se compra Ni se hace O la escena O se hace Y no se hace Y no se hace Y no se hace Y quitarme con mí A esta niña Nunca, mi amor Nunca ¡Aplaudo por lo demás! Conjuntos, adiós. Y el tema de María. ¡El negro quiere pasar una canción contigo, el negro! El negro quiere pasar una canción contigo. ¡El negro es lo que va conmigo! ¡Conjuntos, el negro no! ¡Ah, pero!